En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme, de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor Siempre conmigo Más, te das cada día, más Aleluya, amor, el lobo que tienes de amar Más, tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el estrigal Por esa forma tierna que tienes de amar Más Y se va a vivir, de la paz, el amor, el amor, la función El baile de mi corazón La lucha que te quiere, campeón ¡Gracias!